No he recibido ningún curso, esto lo aprendí yo sola, me gustó, me llamó mucho la atención el bordado, cómo se maneja el cantillo, las puntadas y todo eso. Y yo fui aprendiendo sola a hacer mejor el trabajo. Pensar en cómo mejorar el bordado, que se vea mucho mejor, no sé cómo explicarles, es algo emocionante de estar ahí cosiendo. La elaboración de la banda lleva aproximadamente seis días, cinco días, ya todo el proceso porque se pasa la toma de medidas, luego sigue el trazo del pote, los lienzos, blanco, rojo y verde, y aún así ya pasa después al bordado y después otra vez a cerrado. Es mucho orgullo para mí, en primera por el escudo, segunda para la primera mujer presidenta de que yo digan, ¿lo vas a bordarle? Es un orgullo enorme para mí y para mi familia. La soldado retería terminando de bordar la... pues finalmente el emblema de Claudia Sheinbaum, la banda presidencial, dentro ocho días, el martes, tomará posición como presidenta de México. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!